Y a su nombre, que vive iglesia Vamos a alabar a Dios, en virtud y en verdad Vamos a glorificar, oír su santo nombre Vamos a alabar a Dios, en virtud y en verdad Vamos a glorificar, oír su santo nombre Porque tú eres digno Señor y digno de alabarte Porque tú eres digno Señor y digno de adorarte Porque tú eres digno Señor y digno de alabarte Porque tú eres digno Señor y digno de adorarte Tú eres digno de alabarte, digno de adorarte Tú eres digno de alabarte, digno de adorarte ¡Suéltale! ¡Oiga! ¿Y quién dijo que a los cristianos no se gozan? ¡Eso! ¡En muchos lugares! ¡No es malo, es bueno! ¡En muchos lugares! ¡Suéltale, suena! Y vamos a alabar a Dios Espíritu y en verdad Vamos a glorificar Hoy su santo nombre Y vamos a alabar a Dios Espíritu y en verdad Vamos a glorificar Hoy su santo nombre ¿Por qué? Porque tú eres digno, Señor Y digno de alabarte Porque tú eres digno, Señor Y digno de adorarte Porque tú eres digno, Señor Y digno de alabarte Porque tú eres digno, Señor Y digno de adorarte Tú eres digno de alabarte Digno de adorarte Tú eres digno de alabarte Digno de adorarte Suénale Repítela ¡Eso! ¡Y a su nombre! Oye, gózate, gózate Yo decía, yo decía Que en muchos lugares En muchas congregaciones Nosotros también Nosotros también Se le da gracias a Dios Por los factores Pero muchas veces Este día se Muchos de nosotros Los ministros Los factores Es para relajarse Para descansar Pero yo creo Que como mi padre Mi padre trabaja Yo todavía tengo que seguir Trabajando Sirviéndole Honlándole Amén Hasta cuando esté Como viejito Ahí ¡Y a su nombre! Y vamos a alabar a Dios Espíritu y en verdad Vamos a glorificar Hoy su santo nombre Y vamos a alabar a Dios Espíritu y en verdad Vamos a glorificar Hoy su santo nombre Porque tú eres digno Señor Y digno de adorarte Porque tú eres digno Señor Y digno de alabarte Porque tú eres digno Señor Y digno de adorarte Porque tú eres digno Señor Y digno de alabarte Tú eres digno de alabarte Digno de adorarte Tú eres digno de alabarte Digno de adorarte Tú eres digno de alabarte ¡Y a su nombre! Gracias mi amor Por este privilegio Que me has otorgado De alabarte De adorarte Gracias porque es una elegancia Ser un servidor ¿Dónde están esos músicos Esos cantantes del Señor? ¡Aleí! ¡Aleí! ¡Y a su nombre! ¡Que vive! ¡Eso! Papito gracias Porque cada día ¿Y qué estamos haciendo mis hermanos? ¡A seguir dedicando por medio! 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 Mientras él decía estas cosas Una mujer de entre la multitud Levantó la voz Levantó la voz Y le dijo Bienaventurado el vientre que te trajo Y los senos que mamaste Y él dijo Antes bienaventurados Son los que oyen La palabra de Dios Y la guardan Amén Tú eres mi luz Mi buen Jesús Y a tu lado Por siempre quiero estar En un mar de lágrimas Olvidando En medio de angustia Yo navegaba Y la tormenta Más me arrastraba Hasta que vi El sol de mañana Y a su nombre Oye Vecino que me está escuchando Un día yo pensé Que para mí no había esperanza Pero gracias a él Estoy aquí Él me llama pastor Él me dice que yo soy el servidor ¿Cómo no adorarle? Y no me avergüencho el evangelio Porque es poder de Dios Ya mañana será Otro día El sol nuevamente brillará No será como ayer No será como hoy Pero yo sé Que su luz me alumbrará Si se apaga el sol Tú eres mi luz En oscuridad Yo nunca he de estar Tú eres mi luz Mi buen Jesús Y a tu lado Por siempre quiero estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!